¿Por qué se vio tan cerca? ¡Uy! ¡Le cayó! ¡No se puede hacer eso! no tengo que ir tu cara pasa, pasa no tu me gusta un poco mejor tu fuerza cuando sale tu carita si por donde salió el rojo pa atrás ah, yo te voy al revivo me sale el botón de un 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 botón de dos No se lo hago con el anterior Me acuerdo que se lo hago con el anterior No 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 estoy haciendo para atrás No para abajo No se lo hago con el anterior Así sale Cuando hago dirección para abajo Y estoy en la esquina ¿No te has visto eso antes? Cuando juego en mi casa salen cosas locas No Usted hace que se refiere con la dirección Que me dice que lo manejo bien esta vez No se sabe lo que es seguro Pero bueno Cuando quedas viviendo No te siguen los combos así Ajá Cuando te están lanzando en el aire No dejo a las tragas No te dejas confiar bien Lo que pasa es que cada combo Cada combo tiene su debilidad Deja de pegar los tres primeros golpes Después ya te sueltes Algunos golpes Algunos son Algunos golpes son inescapables Pero de ahí si puede Los dos primeros Los dos primeros Porque los dos primeros No tienes tanto daño Ahí te dejas ya Los dos primeros golpes Ya te dejas Bueno No donde mucha gente Gracias.